¿Cuál es la ley del desarrollo histórico? ¿Cuál es la ley del desarrollo histórico? De manera que esto llegó y sigue sencillamente lo de la guerra que hoy. Sigue la misma historia de toda la vida. Hacer la guerra para después terminarla y hacer una paz precaria y volver a otra guerra que vuelva a repartir. ¿Quién puede dudar que eso es lo que ha ocurrido y de que no hay nada, nada que pueda justificarla salvo los apetitos y las venganzas y aspiraciones mequinas de cada segmento humano? Y que en última instancia debe llevarnos a la reflexión a todos los que viven proponiendo soluciones inmediatas. No hay soluciones inmediatas. ¿Usted quiere una prueba palpable, pequeña, inmediata de todo el drama humano? Vean la mut, vean la suerte, no está al lado de Caprilito o de Borges o de Leopoldito. Para no escoger sino esos tres. Pero usted no recuerda que este mismo discurso incendiario hasta uno mismo ha caído en él porque sencillamente lo que se aconseja es dividir aguas, apartar un segmento del otro y de iniciar la batalla que nos debe llevar al triunfo final. Es un discurso ya manido y, ¿cómo se llama? Tantas veces repetido que uno no sabe para qué es hipote vuelve uno a incurrir en la historia humana en estas mismas prédicas, ¿no? Ahora, por ejemplo, los sistemas políticos. Es la democracia. ¿Qué es eso? ¿Por qué alguien inventó que es mejor la manera de elegir a Petro que la manera de elegir a Zelensky o a Putin o a Chichipín o a Carter o a Biden? Estas leyes de la tal democracia no son sino ficciones, ficciones. Y de ficción en ficción vive la gente tratando de remendar de cómo coloca sus intereses en una posición ventajosa. Miren, los años enseñan pocas cosas, pero de las pocas que se aprende, se aprende a relativizar, a ponderar, a equilibrar los juicios. Eso es un mandato de la vida. Cuando uno ya ha aprendido, después de haber dicho tantas tonterías y de escuchar tantas tonterías de los demás, que más valdría poner proporciones a las cosas. Eso no quita que no haya razones poderosas en algunos argumentos y escasez de razones en otros. ¿Va a decirme alguien que era un actor de cine, pero de pacotilla, como era Zelensky? ¿Ahora es un sabio conductor de la humanidad, puesto que arriesga a la humanidad toda en una gestión que implicaría hasta un conflicto termonuclear? No sé, es decir, ese cómico es un cómico de pacotilla, es un actor de segunda o de tercera categoría, con una suerte, llaman la suerte, haber sido el protegido de un gran corrupto dueño de medios de comunicación en Ucrania, y resolvió que este muchacho podía servirle. Pero antes de eso, ¿qué hay? Bueno, hay que esas televisoras no existían, sino como propiedad de Estado del Estado socialista ucraniano, perteneciente a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Solo que con el estallido y derrumbe de la Unión Soviética y de Ucrania, los apéndices ucranianos, aquella propiedad fue, se apropió de esa propiedad una oligarquía de reducido de contados personajes. Y a uno le tocó la televisión, ahora tal, y al otro le tocó la red de radio, tal. Y entonces los dueños de esos medios de comunicación que hicieron fortunas gigantescas, resolvieron continuar con la tarea de saquear al pueblo ucraniano y de buscar pleito de ser necesario para acrecentar su fortuna mediante la pelea, ya en términos bélicos, que ahora obliga al señor Celeste a posar de estadista y a posar de guerrero, o a posar de... Ya va, ¿y de dónde viene todo esto? De atizar ese conflicto desde el extranjero. ¿Quién es el principal responsable de este conflicto? El Partido Demócrata de Estados Unidos y la dirección de Biden. El otro loco le ha espelucado a ese inglés, que ha visto malo ese bicho, con su cara de, ¿cómo se llama? De buena gente. El tal, ¿cómo se llamaba? Ay, Dios mío. Boris Johnson, no. Boris Johnson. El ministro. Pero, ¿por qué Boris Johnson atizaba ese pleito? Porque no quería que Alemania tuviese un gas ruso conectado directo que le abarata sus costos industriales. Y querían quitar, una vez que ya ellos se fueron de Europa porque no pudieron competir con Alemania, prefirieron volver a sus antiguas playas del imperio, un imperio moribundo, pero hay imperio todavía, el imperio inglés. Y entonces resolvieron sabotear a Europa, porque ellos ya no están. Y ha logrado que Estados Unidos, que es su hermano gemelo en el imperio anglosajón, porque no se entiende lo del imperialismo mundial sin concebir a Inglaterra y a Estados Unidos, en un solo bloque de intereses, ese bloque anglosajón, con la gran banca y la gran bolsa de metales y el gran tráfico de hidrocarburos, todo eso, y sobre todo los seguros y reaseguros desde la ley de Londres y más la city financiera de Londres con Wall Street, son los grandes intereses esos que han venido pactando cómo detener a Europa y cómo detener y derrumbar el creciente poder alemán. Y entonces han conseguido a alguien que ponga los muertos, Ucrania. Esto puede parecer algo cínico y siniestro lo que estoy diciendo, pero escúcheme, ¿qué les interesa a estos bicharracos si no sus intereses, su fortuna y sus posiciones de privilegio? Pues el Boris Johnson, mientras estuvo allí, fue y atizó, cuidado, que se ve ni cómo se te ocurre aceptar que hay conversaciones de paz, fue a sabotearlas, se presentó en día mismo para sabotear las conversaciones de paz que había allí en la frontera con Bielorrusia y después las de Turquía. Escúcheme, detrás de esa bendita, maldita guerra de Ucrania, de lo que son intereses europeos que alinean, ahora, los mismos alemanes que se vieron forzados a adelantar el desmontaje de su industria gasífera, al desmontar la conexión con Rusia, han venido entonces ahora a tratar de ver cómo hacen para sobrevivir ellos al invierno, las casas de la gente, la calefacción, el gas industrial, cómo hacen. Y se han encontrado un aliado, que la gente cree que esas vainas se dan por casualidad, que es Francia. Francia, señores, no era parte del imperio de Estados Unidos. Yo los ayudo a Estados Unidos a liberarse, pero bajo la impronta de De Gaulle, inmediatamente consiguieron un piso firme para tratar de pelear por sus propios intereses, que no crean que son más altos que los de los yanquis, no, son los intereses del antiguo imperio rapaz y miserable de Francia, en Europa sobre todo, y en Indochina. No hay que olvidar que Estados Unidos, ¿cómo se llama?, sustituye al imperio yanqui en Indochina. Y los yanquis, ¿cómo se llama?, sustituyen también a los imperios europeos en África. Y ahora China y Rusia los sustituyeron a todos ellos, Medio Oriente, en Asia y en África, de manera tal que esa lucha de imperios sigue. Y eso no elimina las rivalidades entre los países imperialistas europeos. Y han venido a encontrar en la pobre Ucrania, chicos, el suelo sobre el cual vale la pena bombardearse con todo lo que tengan, todas las clases de bombas, salvo las nucleares, pero ya quisiera Salenqui también, que le dé el cálculo no clara el cual defenderse. Pero ¿y dónde está entonces ese bendito mundo? ¿Para dónde va? Es un mundo de locos, dirigido por locos, en manos de dementes, de genocidas de todas clases. Bueno, mis amigos, nos tocó vivir en esta época. Ojo que no es mejor que cualquier época anterior. Antes, por lo menos, tenían la valentía de Iguel. Había que considerar a Salenqui, sustituyanlo por Ricardo Corazón de León o por no sé quién, que tenía que ir al frente de sus tropas hechas vainas y caerse a espadazo limpio y a cañonazo, digamos, desde cerca. El propio Napoleón, que nombraste tú al principio, un tipo que estaba ahí con su... Sí, se ponían una lomita lejana un poco, pero arriesgaban también un cañonazo en plena guerra de Botterrú, en cualquier que fuera. Pero mire, la historia de Europa es la historia de esas guerras, Dios mío. Yo lamento que no tengamos tiempo ni yo capacidad para echarle largos cuentos de cada etapa histórica, según la cual esto es el eterno lío de los imperios, tratando de sacarse el mondón uno con otro para hacer primar los intereses de su casta dominante, de su oligarquía, de su nobleza parásita. Más parásitas imposibles que ese río de Aragane, que viven en el más gran boato de sus fortunas mal hechas todas y que están allí dispuestos a esta nueva etapa. Y los bolsos del mundo entero... ¡Ay, Selenky! ¡Ay, putín! No, chicos, es que es el mismo cuento de toda la vida. Y el gran beneficiario, ¿quién es? El que no está ahí enfrente. Que es Biden, que debería... Porque Biden se pone un uniforme militar y se va a pelear también, ya que es tan justa la causa. ¿Y por qué el Boris Johnson salió, sencillamente salió? Pusieron a una mujer allá ahora en el imperio británico y se la va a las manos. No, pues sí sea un incitador de la violencia indiscriminada que se hizo en Ucrania, de los fascistas nazis. Ellos tampoco recuerdan eso, que ellos han apoyado en Ucrania. Es a los descendientes de los nazis, que eran la tropa más terrible de exterminio contra los propios ucranianos durante la Segunda Guerra Mundial. nazis, sí, lo debatera, el líder famoso de los nazis ucranianos. Pero todo eso se borra porque hay una contabilidad nueva. ¿Sabes qué? Es el Anki para premio Nobel. Es el Anki que le ven armas y más armas y más millones. Ahí hay una historia sobre miles de millones que ha desviado el tal Selechi para sus fortunas personales. Mientras tanto, ¿quién abona todo eso? Los pobres ucranianos, las pobres familias desgarradas, los jóvenes muertos en esa maldita guerra, Dios mío. Ahora bien, ¿qué nuevo hay en esto? Nada, es el mismo cuento de siglo y siglo. Ahí va.